Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Hola, amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María los miércoles a las 11. Son las 11 y un minuto. Ya saben ustedes que los miércoles estamos aquí. Les habla José María Contreras. Gracias. Todos estos programas anteriores que hemos ido haciendo, empezamos por el sexo en los adolescentes, después en el noviazgo, después de casarse, sexo en el matrimonio, dos programas sobre el aborto, y hoy vamos a hablar de pornografía. Y así cerramos un ciclo de sexualidad que es, por otra parte, por donde están viniendo los mayores problemas que hay en muchos matrimonios y muchísimos noviazgos. ¿Por qué? Pues porque nos creemos que no han dicho, nos creemos, y no hay, en fin, y decir lo contrario, parece que es un poco políticamente incorrecto que con el sexo se puede hacer cualquier cosa y que no pasa nada. Pero luego nos damos cuenta que sí pasa. O sea que el sexo sirve para querer al otro. En el momento en el cual no se está queriendo al otro, pues entonces están surgiendo unos problemas tremendos. Porque en vez de querer al otro me estoy buscando a mí mismo. Y eso es un problema. Queremos saludar a la gente que nos está viendo en Facebook Live. Póngannos cosas desde donde nos ven, qué es lo que quieran. Póngannos. Y después también quisiera decir que cualquier pregunta que tengan nos la pueden hacer a lavidacomoes.arroba.radiomaria.es. lavidacomoes.arroba.radiomaria.es. Si quieren oír estos programas que he dicho antes relacionados con la sexualidad o este que vamos a hacer ahora, pueden entrar en los podcasts de Radio María y pueden verlo. Los podcasts de Radio María. Y ahí pueden verlo. O bien en iVoox. La vida como es iVoox. José María Contreras en iVoox. Y ahí también están colgados. Muy bien, pues empezamos. Voy a dar unas cifras porque hoy voy a dar datos. Porque algunas veces que he hablado de este tema en alguna conferencia me han dicho que estaba exagerando. Bueno, pues mire, según The Economist, The Guardian, Google Trends, ahí están cogidos estos datos que voy a dar ahora, y de los principales portales de Internet de contenidos para adultos. Estas estadísticas que voy a dar, la mayoría son de 2015-2016. El 81% de los niños entre 13 y 18 años afirman haber observado pornografía como conducta normal. 13 y 18 años, 81%. El 96% de los hombres afirma haber sido expuesto o haber consumido pornografía durante la adolescencia. El 63% de las mujeres afirman haber sido expuesto o haber consumido pornografía durante la adolescencia. Es lógico esta diferencia que hay entre hombres y mujeres porque el hombre se excita con la vista, la mujer no. Por tanto, al ver esto de pornografía, no produce en ella una excitación. Pero también es verdad que hace tiempo, hace años, las mujeres decían que la pornografía le daba asco. Yo creo que como la mujer no ha cambiado, más o menos será igual. Lo que pasa es que, bueno, pues están entrando por estas cosas que pasan en la vida. Porque, claro, si no se excita uno con eso, puede dar asco, efectivamente. Estas cosas que sí que ocurren en la vida porque, bueno, pues muchas veces te obligan, otras veces las ves sin querer, otras veces las ves queriendo. Es más, cuando uno entra en estos portales de pornografía como el ordenador, vas sabiendo tus intereses, cada vez saltan más contenidos de este tipo. Con lo cual, pasar el, digamos, dejar de ver pornografía desde ese punto de vista también se convierte en un tema un poco complicado. Más datos. Edades y sexo. Once años es la edad media para iniciar el consumo de pornografía. Once años. Uno de cada diez personas, o sea, un diez por ciento de consumidores, uno de cada, un diez por ciento de consumidores, tiene menos de diez años, o sea, niños con nueve años, ocho años, siete años. Un treinta y tres por ciento de los niños entre diez y catorce años visitan estas páginas con alguna frecuencia. Ahí estamos. Estos son datos fríos. Yo todo lo que me he traído hoy aquí está basado en la ciencia. Es decir, que no son inventos míos, sino está basado en la ciencia. Vamos a empezar hablando un poco de la violencia en la pornografía. Tengo aquí un artículo de una plataforma de Internet que se llama Fight the New Drugs. que quiere decir luchando la nueva droga. Está en varios idiomas, en inglés y en otros idiomas. Por supuesto está en castellano, que es de donde yo he sacado esto. Cada una de estas referencias tiene detrás los estudios científicos de los cuales han sido sacadas. Yo no los voy a leer porque cada uno de estos puntos puede tener ocho o diez estudios científicos. Entonces aquí me dedico a decir nombres de señores y señoras en inglés y no tiene ningún concepto. Voy a decir... No es ningún secreto que mucha pornografía es violenta. Pero muchas personas no entienden el grado de influencia que los mensajes subyacentes de la pornografía tienen sobre el comportamiento. Sobre el comportamiento humano. Los mensajes que la pornografía tiene. La pornografía está llena de gente, especialmente de mujeres, que están siendo irrespetadas, coaccionadas y abusadas física y verbalmente. Y esto está moldeando la forma de pensar y actuar de la sociedad. Ejemplos. Hace unos años un equipo de investigadores vieron las cincuenta películas porno más populares. Aquellas compradas y alquiladas con mayor frecuencia. Aquí hay un uno al lado que quiere decir que los datos los ha obtenido de esto que viene aquí. Viene aquí cuatro o cinco referencias. Cada vez que diga yo un numerito aquí hay, quiere decir que detrás vienen varias referencias de donde se han obtenido estos datos. De las trescientas cuatro escenas contenidas en las películas, o sea, en estas cincuenta películas había trescientas cuatro escenas. El ochenta y ocho por ciento contenía violencia física. El ochenta y ocho por ciento de las trescientas cuatro escenas que había en esta película. Y el cuarenta y nueve por ciento agresiones verbales. En promedio, solo una escena de cada diez no contenía ninguna agresión. Y la escena típica promediaba doce ataques físicos o verbales. La escena típica de estas trescientas cuatro escenas, una, la escena media, por decirlo así, promediaba doce ataques físicos o verbales. Una escena particularmente inquietante contenía ciento veintiocho ataques físicos o verbales. Bueno, esto es un dato, ¿eh? La cantidad de violencia mostrada en la pornografía es sorprendente. Pero igualmente preocupante es la reacción de las víctimas. En el estudio, el noventa y cinco por ciento de las víctimas, casi todas ellas mujeres, o bien tenían una actitud neutra respecto al abuso o parecían responder a él con placer. Y viene un dos, de donde se ha sacado los estudios. Es decir, si nosotros salimos ahora a la calle y vemos una persona muerta, nos llevamos un susto. O sea, nos llevamos un susto. Bueno, ayer terminé una novela que se llama Imán. Es de Sender. En esta novela habla de la guerra de África del año, de la primera decena, segunda decena del siglo XX. Claro, hay una cosa que te llama la atención en la frialdad y la indiferencia con la que los soldados tratan a las personas muertas. ¿Por qué? Porque han visto muchas. La capacidad de acostumbramiento que tiene el ser humano. Pues claro, si una persona que habitualmente ve pornografía, y las estadísticas son estas que nos ponen aquí, las 50 películas porno más populares, aquellas compradas o alquiladas con mayor frecuencia de las 304 escenas, contenidas el 88%, contenía violencia física y el 49% agresiones verbales, pues entonces llega un momento en que el 95% de las víctimas o bien tenía una actitud neutral, casi todas mujeres ponen, respecto al abuso o parecían responder a él con placer. Es decir, ya no le llamaba la atención que le pegase, ya no le llamaba la atención las agresiones. ¿Por qué? Porque lo habían visto muchas veces y podía llegar a parecerle normal. Esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema, porque hay personas que son agredidas, que te dicen, es que yo no me daba cuenta. No me daba cuenta, no era consciente de lo que estaba pasando. Esto es importante. Luego esto parece que tiene influencia, parece que tiene importancia. Seguimos con este artículo. Ya digo que está en Fight a New Drugs, luchar contra una nueva droga. En otras palabras, la pornografía, la gente está siendo golpeada y alegrándose de ello. Por supuesto, no toda la pornografía, incluso violencia física, pero incluso la pornografía no violenta ha demostrado tener efectos sobre los consumidores. La gran mayoría de la pornografía, violenta o no, presenta a los hombres como poderosos y a cargo, mientras que las mujeres son sumisas y obedientes. Y pone un número 3, que es donde están las investigaciones y las referencias científicas. Y te dice, ver escena tras escena de sumisión deshumanizante, hace que comience a parecer normal la sumisión al hombre. Ver, apartado número 4, donde está la referencia. Sienta las bases para una dinámica de poder desigual en las relaciones de pareja y la aceptación gradual de la agresión física y verbal contra las mujeres. Apartado 5 de referencias. Las investigaciones han confirmado que aquellos que consumen pornografía, incluso si no es violenta, son más propensos a apoyar declaraciones que promueven el abuso y la agresión sexual en contra de mujeres y niñas. Las referencias están en el punto 6. Pero la pornografía no solo cambia actitudes, también puede cambiar las acciones. Estudios tras estudios han mostrado que los consumidores de pornografía violenta y no violenta son más propensos a utilizar coacción verbal, drogas y alcohol para concionar a otras personas a tener relaciones sexuales. Es decir, es más fácil que tu novio, si ve pornografía, te diga, como no tengamos relaciones, lo dejamos, que si no ve pornografía. Porque eso es coacción verbal, emocional. Apartado número 7, ahí están los estudios. Múltiples estudios han encontrado que la exposición tanto a la pornografía violenta como a la no violenta aumenta el comportamiento agresivo, incluyendo tanto el tener fantasías violentas como el cometer, en efecto, agresiones violentas. Apartado número 8, ahí están las referencias. En 2016, un equipo de investigadores destacados recopilaron todas las investigaciones que pudieron encontrar sobre este tema. Apartado número 9. Después de examinar 22 estudios, llegaron a la conclusión de que la investigación dejaba pocas dudas que, en promedio, las personas que con más frecuencia consumen pornografía son más propensas a tener actitudes conductuales favorables hacia la agresión sexual y a participar en actos reales de agresión sexual. Si se está preguntando cómo es este estado, sentado en una silla, consumiendo pornografía, puede realmente cambiar lo que una persona piensa y hace, la respuesta regresa a cómo la pornografía afecta al cerebro. Es decir, usted puede decir, pero si eso no es verdad, hombre, ¿pero cómo va a ser verdad eso? Esto lo digo porque en algunas conferencias, yo no he dado así de pornografía, titular pornografía, ahora mismo no recuerdo haber dado muchas, pero en otras, de sexualidad, en matrimonio, etc., hay gente que te dice, sobre todo a hombres, que he exagerado, o se lo dice a sus mujeres, este hombre está exagerando, este hombre está, ¿no? Mire usted, el 96%, pone aquí, consume pornografía en la adolescencia. Tenemos estos estudios. Es muy probable que usted sea uno de ellos. Dice, ¿cómo es posible que yo en una silla por ver cosas cambie mi comportamiento? Entonces lo explica aquí. Dice, nuestro cerebro tiene lo que los científicos llaman neuronas espejo, células cerebrales que disparan no solo cuando hacemos las cosas nosotros mismos, sino también cuando vemos a otras personas hacerlas. ¿Se entiende? Por eso, cuando es una película trágica o lo que sea, pues por eso lloramos, porque vemos a esas personas hacerlas, aunque sabemos que es mentira, que es una película. En la pornografía sabemos también que es una película y que hay una cámara delante, pero es verdad lo que están haciendo. O reímos o nos emocionamos. Células espejo, con los ojos. También nos emocionamos con la música que entra por los oídos. Es decir, que no nos tenemos que... Esto viene en el apartado 10 de estudio. No nos tenemos. Esta es la razón por la cual las películas pueden hacernos llorar o hacernos sentir enfadados o tristes. Las neuronas espejo nos permiten compartir las emociones que otras personas experimentan mientras las observamos. Así que cuando una persona está viendo pornografía empieza a responder con naturalidad a las emociones de los actores que aparecen en la pantalla. A medida que el consumidor empieza a excitarse, su cerebro se pone a trabajar en conectar entre sí aquellos sentimientos de excitación con lo que está pasando en la pantalla. Por tanto, esa persona es como si lo estuviera haciendo en realidad. Apartado 11 de estudios, que aquí están. Son muchísimos. Aquí hay 5 o 6 estudios, 7 sobre este tema. Importante, ¿no? Así que si una persona se siente excitada viendo a un hombre o una mujer siendo golpeado o insultado el cerebro, esa persona aprende a asociar ese tipo de violencia con la excitación sexual. De acuerdo, ¿verdad, amigos? El que quiera que no se lo crea, el que quiera que se lo crea, pero que el sexo hace muchísimo daño a la persona, que hace mucho daño a la pareja, que hace mucho daño al matrimonio, eso es absolutamente... Y vamos, si es que hay muchísima gente que se le va a pedir consulta de ese tema porque la gente es que no sabe cómo salir de eso. Es que no sabe cómo salir. No sabía lo que me estaba jugando cuando empecé a tontear con la pornografía. Esto es un email que me han escrito. He sido adicto desde los 12 hasta los 20 años y me ha quitado las ganas de vivir. Cuando te das cuenta de que la pornografía pasa a controlarte a ti y te convierte en esclavo, es que realmente tienes un problema. Con 18 años sabía que había tocado fondo. Los compañeros de clase nos pasábamos los vídeos de teléfono a teléfono y veíamos los vídeos en clase. En cuestión de semanas se volvió adictivo. Lo hacía siempre que tenía la oportunidad y me pasaba horas viendo esta basura siendo un niño. He estado enganchado hasta los 20 años, es decir, un total de 8 años. A los 18 sabía que tenía que parar porque me afectaba en el día a día y me quitaba las ganas de vivir. Me sentía depresivo y esclavo. Sentía vergüenza y sentimiento de culpa, todo lo contrario a mi estado natural extrovertido y alegre. Pasé de ser un chaval de buenas notas y buen deportista a ser un mediocre en los estudios y a dejar de destacar en el deporte. Desde los 12 hasta los 20 he sido esclavo. Lo tenía que hacer todos los días varias veces si era necesario. Mis relaciones familiares se vieron muy afectadas. No me hablaba con mi madre. Pasaba de mis hermanos. Mi vida se basaba en el consumo de esta basura. Ahora que no consumo esta pesadilla tengo que luchar contra las constantes imágenes que están en mi cabeza y que me generan tristeza. Estado de ánimo cambiante, remordimientos de conciencia a pesar de sentirme perdonado. Es una lucha constante contra pensamientos impuros. No sabía lo que me jugaba, me lo tomaba a broma, pero esto es algo muy serio, es terrorismo. Se destruye nuestra vida sin darnos cuenta. Parece algo inofensivo, pero ahora te digo yo que he sido víctima que no sabes lo que estás jugando por hacer algo que no tiene ningún sentido. Las mujeres se convierten en objetos y solo puedes pensar en sexo. Ahora me estoy recuperando, vuelvo a sentir confianza y a relacionarme, a poder hablar en público, a sentirme libre. La pornografía se puede convertir en una adicción y te puede destruir la vida. Bueno, pues esta es la experiencia de un chaval de 20 años. Los chavales se pasan vídeos en los teléfonos, teléfonos móviles, las personas mayores se pasan vídeos en el trabajo, por el ordenador, por los teléfonos, por donde sea. Y todo esto no pasa nada porque la sexualidad ha pasado a la diversión, esto no tiene importancia, esto no tiene... La sexualidad, esto, la pornografía, llega un momento en que anula la voluntad. Y esto, me lo han dicho mucha gente, es que no hay voluntad. No soy capaz de pelear la vida, no hay voluntad. Por tanto, si no hay voluntad, quiere decir que no puedo querer que no puedo amar porque se ama con la voluntad. Lo hemos dicho muchas veces, sentimiento, inteligencia y voluntad. Una persona que tiene Alzheimer no puede amar porque no tiene voluntad. Una persona que un bebé no puede amar porque no tiene voluntad. Una persona que no tiene voluntad porque está... porque tiene adicciones. el amor se resiente muchísimo e incluso puede anularse porque no tiene voluntad. Es así. Tenemos que saberlo. O sea, que esto no son tonterías para niños. No, no. Yo estoy hablando porque hasta ahora no están viendo, oyendo los niños en la radio. Si a alguno le sirve a su hijo, pues que lo baje luego de podcast, un podcast de Radio María o la vida como en iVox. Pero estoy hablando a personas, a personas mayores, a personas que les está dañando la vida, que se la está rompiendo. Es muy importante. Claro. O sea, porque aquí hay chavales ya que tienen... El Mundo sacó hace tiempo un artículo que se llamaba... Era como una especie de separata, me parece. Eran colores que se llamaba la generación XXL. Y ahí venían ejemplos de chavales con 12 años que no tenían erección. ¿Y esto por qué es? Esto es porque para excitarse uno, al principio se excita uno con esas imágenes. Pero claro, los mecanismos de recompensa del cerebro, en fin, eso no lo voy a explicar, pero tiene explicación. para tener la misma excitación tiene que ver cada vez imágenes más más duras, cada vez más duras, porque si no ya las imágenes parecen conocidas y entonces ya no se puede tener, tener, no puede tener excitación. por tanto, hay que ver imágenes más duras y luego, cuando uno ve a su mujer, ya no es una imagen dura y entonces es probable que no tenga erección. Y entonces ya empieza el lío, porque ya la mujer empieza este, no me está pidiendo nada, hace tiempo que no pide, no quiere saber nada, porque uno se retrae, claro, porque no va a tener, no puede, se humilla. Entonces, pues, es que está con otra, es que no sé cuánto, porque a la primera no piensan que están viendo pornografía, generalmente. y luego esto al hombre lo humilla mucho, claro, se produce una humillación, un bajón después de la pornografía, la última vez, la última vez, pero otra vez vuelve y otra vez, y otra vez la última vez, y otra vez vuelve y otra vez, y otra vez la última vez, y esos bajones se van ahí quedando, se van ahí quedando y van produciendo una falta de autoestima y da vergüenza comentarlo y da vergüenza decirlo y da vergüenza escribirlo y si uno escribe a alguien firma un seudónimo que no se sepa y en el correo pone un correo un nick que no se sepa quién es, que no se sepa dónde viene, porque es tremendamente humillante, aparte, claro, que si hay alguien que además es cristiano y tal, pues claro, está ofendiendo a Dios, está pecado. O sea, saber si uno está si uno está enviciado, si uno tiene vicio, porque ya necesita ayuda, si tiene vicio se nota fundamentalmente por dos cosas, porque si deja de ver pornografía tiene ansiedad, angustia y por si cada vez necesita dosis mayor. cuando esto ocurre hay que ir a pedir ayuda, es muy importante, muy importante. Vándeselo este programa a los de Facebook Live a amigos suyos que lo vean, que lo escuchen, transmitir aquí por podcast, si alguien quiere que le vendemos en un MP3 el programa a su casa que llame, ya puede llamar ahora mismo al 91 822 8010 91 822 8010 que llame y se lo mandamos a casa. Es un tema muy fuerte. Bueno, antes de seguir vamos a poner una canción donde ella baila sola. Amores de Barra. te has llevado solo lo que yo quería me has dejado bailando bajo la luz del día solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol y así es mejor Amores de Barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño colirio en los ojos pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado calculando no acercarme demasiado planeando la manera de manejar tus manos te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más Amores de Barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño colirio en los ojos pego, te derrime la copa en la mano son las 12 hasta las 5 te utilizaré no hace falta que mañana te vuelva a ver solo un coche necesito para volver chao cariño esta noche lo he pasado bien Amores de Barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño colirio en los ojos pego, te derrime la copa en la mano Amores de Barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño colirio en los ojos pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado continuamos aquí en la vida como es hoy estamos hablando de pornografía le habla José María Contreras quisiera decirles que si este programa lo quieren tener en su casa llámenos lo he dicho antes 91 822 8010 y le mandamos en un EP3 en un CD en un DVD si lo que quieren es ver es escucharlo pues los podcast de Radio María o en en iVox la vida como es José María Contreras ahí estará a partir de mañana también colgado nos pueden escribir a la vida como es arroba radiomaria.es y nos pueden ver en Facebook Live a partir de ahora todo aquel que tenga algo que comentar algo que ayudar a los demás algún ejemplo hay muchísima gente gente que nos está escuchando que yo sé que ha pasado por aquí por este tema que estamos hablando pero yo también sé que hay muchísima gente que le da mucho corte de hablar si alguien no le da corte si alguien le parece o conoce a un hermano a un amigo un vecino un primo quien sea como está pasándolo que no le da corte como está pasándolo llamen al 91-005-94-19 91-005-94-19 y mientras llegan las llamadas nosotros seguimos en este tema porque es que esto es dice para empeorar las cosas cuando la pornografía muestra a víctimas de violencia que parecen aceptar o disfrutarse en lastimada el espectador es alimentado del mensaje que a las personas les gusta ser tratadas de esa manera es decir el espectador cree que a las personas les gusta ser tratadas de esa manera dando a los consumidores de pornografía la sensación de que están bien que ellos mismos actúen agresivamente número 13 del estudio los consumidores podrían decir si así vimos que no están siendo afectados en lo personal por la pornografía que no serán engañados a creer en sus mensajes subyacentes pero los estudios sugieren lo contrario existen claras evidencias que la pornografía hace a muchos consumidores más propensos a apoyar la violencia contra las mujeres a creer que las mujeres disfrutan secretamente de ser violadas el número 14 ahí están los datos científicos y a ser en efecto sexualmente agresivos en la vida real número 15 la agresión puede adoptar muchas formas incluyendo atacar verbalmente o presionar a alguien para tener sexo a manipularlo emocionalmente a amenazarlos con terminar la relación si no conceden favores a engañar o mentir acerca del sexo incluso a agredirnos físicamente apartado 16 donde están los estudios cuanto más tiempo la consumen es más probable que se encuentren buscando contenido cada vez más impactante y explícito número 17 no es extrañar que mientras más violenta sea la pornografía que consumen más probabilidades tendrán de apoyar la violencia y de actuar violentamente número 18 de hecho un estudio encontró que aquellos con mayor exposición a la pornografía violenta eran seis veces más propensos a haber violado a alguien que aquellos que habían tenido una baja exposición previa estudio número 19 por supuesto no todos los consumidores de pornografía se convierten en violadores pero eso no cambia el hecho de que la pornografía no está golpeando con un tsunami de violenta deshumanización no tiene sentido Sevilla buenos días hola buenos días nos de dios mire pues comentar un hecho lo que está usted diciendo es todo verdad realidad conozco un caso un caso cercano en el que pues eso ha habido un divorcio por esta causa que es una causa muy importante para divorciarse porque es que se rompe la comunión de una familia de un matrimonio y afecta a toda una familia tiene consecuencias colaterales de acuerdo entonces totalmente de acuerdo que además la persona queda totalmente dañada y tocada es un enfermo pues eso es lo que quería comentar pues muchísimas gracias desde Sevilla porque bueno aquí estamos o sea ya digo muchas veces que lo que yo digo puede parecer exagerado algunas veces yo he procurado traer la ciencia y dar datos pero a lo mejor puede parecer exagerado puede parecer no sé es decir que estoy exagerando lo que dice está totalmente ratificado y comprobado el divorcio es otra de consecuencias funestas para una familia muy bien pues muchas gracias señora muy amable seguimos ya sabe 91 005 94 19 llámen no y denos algún testimonio algo que merezca la pena que merezca la pena para que haya gente que diga tengo que cambiar tengo que pedir ayuda es fundamental estamos ayudando a personas concretas a matrimonios con hijos el famoso psiquiatra español enrique rojas publicó un artículo en el diario abc en el cual explica lo siguiente esto es de marzo de este año 27 de marzo 2019 y está recogido en la relación de una agencia de prensa se llama ASI dicen los que saben dice este señor este señor doctor este roja el doctor enrique roja dicen los que saben que en torno al 50% de internet es pornografía una oferta sin límite las revistas tradicionalmente eróticas y claramente pornográficas han caído en sus ventas porque conseguir hoy sexo por otros medios es muy fácil muchos móviles lo llevan muchos jóvenes lo llevan en una aplicación en su móvil por favor los chavales controlemos a los chavales expliquémosles bien las consecuencias este señor psiquiatra muy conocido ya mayor mayor quiero decir con muchos años de experiencia dice la adicción a la pornografía es más grave que la de la cocaína pues afecta a circuitos cerebrales concretos en donde una sustancia llamada dopamina asoma y después de un tiempo sin ver ese tipo de imágenes uno se ve empujado a buscarla es como un imán que arrastra en esa dirección este va a estar seguro hay que ver lo que nos lo que nos cuesta lo que nos preocupa que nuestros hijos los vuestros y los míos no entren en temas de 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 cocaína de 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 marihuana que nos nos preocupa mucho pues este hombre dice que es más grave la adición a la cocaína a la pornografía él sabrá lo que dice lo ha publicado con nombre y apellido nos escribe en un email Esther dice en este es este un tema terrible que destroza la vida de muchas personas y ante la el cual se analiza en muchos medios de comunicación quiero comentar que tras esta adición muchas veces lo que se encuentra es una persona que tiene problemas de otro tipo de depresión de una falta de autoestima muy grave de estrés no se sabe abordar solamente de un punto de vista moral sino de un punto de vista integral intentando buscar el problema de fondo por supuesto Esther aquí lo estamos hablando desde un punto de vista integral moral no estamos hablando o sea que no muchísimas gracias es así es así 91 005 94 19 91 llámenos llámenos millones de adolescentes atrapados en esto dice este doctor Rojas Enrique Rojas desde los 12 14 años sin que sus padres se enteren millones de adolescentes atropados en esto desde los 12 14 años sin que sus padres se enteren lo que cambia su visión de la mujer de la sexualidad y del amor el psiquiatra también analiza este psiquiatra Enrique Rojas la adicción a la pornografía desde la perspectiva del adulto sorprende bastante saber que muchas personas entre 40 y 60 años la ven con bastante frecuencia quizás no lleguen a la adicción en sentido estricto sino que algunas veces sea la semana o en horas muertas la busca y pasa una hora entretenidos con este material pues yo sí conozco a gente de esta edad que ha llegado a la adicción la mayoría quizás no como dicen no lo sé el problema es que este tipo de personas cuando tienen relaciones íntimas con su pareja le piden cosas especiales que es lo que han visto en la pornografía cosas especiales que han visto escenificada y la sexualidad deja de ser un acto que empieza por la ternura por la delicadeza por una afectividad suave y termina en el acto sexual todo es rápido brusco sin liturgia competiciones muchas veces degradantes y la mujer no siente placer y por tanto se retrae de tenerla y se produce un mecanismo que puede llevar a esta pareja a que entre en una cierta crisis conyugal una mujer por ese camino termina siendo frígida porque el hombre no sabe hacer las cosas bien afirma el psiquiatra me parece que el tema es importante o sea o sea es que se carga la sexualidad en el matrimonio me acuerdo que me decía un chaval con 40 años me decía yo nunca podré tener relaciones normales con mi mujer y yo dije bueno y eso o sea no ¿por qué? y me dijo por lo que le he hecho hacer o sea es un Rojas denuncia también en su artículo que detrás de esta epidemia que de esta epidemia no se habla en ningún sitio ya que hay un gran negocio detrás en el que están millones de niños adolescentes y también adultos enganchados que hace que les cambie la óptica sobre la mujer el amor las relaciones íntimas y el verdadero sentido de una sexualidad sana y al final destruye a la persona y la convierte en esclava vamos a ver una persona que está enganchada a la pornografía es capaz de tratar con delicadeza y ternura a su mujer pregunto es capaz de educar en la sobriedad en la afectividad en la sexualidad a sus hijos a sus hijas porque la referencia más importante que tiene una adolescente masculina es su padre porque es el que sabe el varón que sabe que no la va a engañar uno se está preparando para saber tener un cierto dominio de uno mismo o uno está perdiendo la voluntad sabiendo que todo aquello que le apetece que va a ser inmediato ya ahora porque claro lo que ha dicho esta señora que ha llamado y esta que ha escrito es muy importante porque porque nos decían no es que no solamente es eso es que la falta de autoestima la falta de aquí tengo otro estudio si esto está en todos lados o sea si esto es es cuestión de lo que pasa es que la gente no lo dice y no lo puede afectar a tu vida o sea dice cinco cinco causas no sé cómo le llama cinco consecuencias de ver pornografía puede afectar a tu vida sexual muchos investigadores gustan de llamar a este fenómeno center fall síndrome o síndrome del supermodelo el hecho de que cada vez necesitemos más impulsos para liberar dopamina lo ves sale otra vez la dopamina tiende a crear imágenes sobre idealizadas del sexo opuesto lo que puede echar por tierra cualquier expectativa nada bueno puede salir si tu estándar de belleza recae sobre actores y actrices de cuerpo perfecto algo que no solo se aplica a la pornografía también lo vale para los ideales de belleza en el mercado en boga en hollywood comerciales etcétera pero al igual que el alcohol y ciertas drogas la asociación de dopamina actividades muy puntuales y con repetición en el tiempo puede generar una suerte de adición es decir tu cerebro necesitará cada vez más dopamina para sentirse feliz lo negativo de este resultado resulta que en tanto esto afecte tu vida normal puede ser algo perjudicial como totalmente inofensivo no obstante vale señalar que no se trata de un mito afecta a la autoestima la pornografía puede afectar tu autoestima atenta contra la imaginación en pocas palabras la pornografía es la fantasía sexual lo que la televisión puede ser al libro si eres de las personas que cultiva su propia capacidad de ficción mental entonces la saturación de escenas sexuales puede llegar a mellar tu propia imaginación claro si mella la imaginación igual mella también la creatividad cada vez necesitas contenido más fuerte esto es así cada vez lo hemos dicho antes o sea pues necesitas primero son actos sexuales después son pues cada vez contenido más fuerte después pues será homosexuales después será con animales después será con niños después será cada vez más fuerte hasta que también llegará un momento en que para haber actos más fuerte hay que pagar fuera parte del negocio pero esto esto es así ¿por qué? por lo que hemos dicho antes porque no se produce ya cada vez para ver citación hay que ver cosas más fuertes es terrible el chaval este de 20 años que nos ha escrito dice esto quíteme esto de en medio estos terrorismos no te deja libertad dice que ahora ya puede hablar en público o sea no se atrevía a nada falta autoestima estaba encogido estaba encogido estaba Teresa buenos días buenos días mire es que le estaba oyendo y estaba interesada que me repitiera dónde puedo conseguir el artículo este de Enrique Rojas del que estaba usted haciendo alusión y y bueno pues es que tengo una persona cercana pues con bastante sintomatología de todo esto que estaba usted diciendo y estaba interesada en ver cómo con quién puedo conectar para para ver si se puede solucionar muy bien pues vamos a ver que le busco el artículo a ver dónde está el artículo pues mire redacción ACI ACCI prensa 29 de marzo de 2019 un momento que se estoy anotando muy bien a ver relación redacción redacción sí redacción ACI A una A de Andalucía con mayúsculas C de Cáceres con mayúsculas sí y de Italia con mayúsculas sí y después prensa ACI prensa 27 de marzo de 2019 27 de marzo de 2019 y aquí viene el artículo que publicó en ABC lo que pasa es que no pone la fecha en que lo publicó en ABC pues muy bien muchas gracias señora si quiere también puede pedir el disco y por lo menos lo que hemos dicho hoy lo tiene usted en su casa puede llamar al 91 822 80 10 91 822 80 10 muy bien pues seguimos Teodora buenos días mandaría bueno mire yo llamo para decirle que hablando del tema que estás hablando que es cierto mi marido pues yo me he divorciado de él por precisamente eso porque no me mandaba a la cama costal porque lo único que quería era ver películas de traspornos y yo me iba a la cama y hemos tenido yo le decía que porque esas películas que esas películas no eran buenas que dejase de esto bueno al final pues yo soy cristiana muy cristiana y a mí no me tocaba y yo con esas cosas no podía seguir y yo hablé con el sacerdote con mi párroco de la parroquia de la iglesia y yo le dije mire yo no puedo ya continuar así porque este hombre no hace caso a nada y es como es una vida nada más que de de ya estaba jubilado también nada más que estábamos ya los dos solos los chicos están casados nada más que de comer de cenar me voy a dar un paseo de venir yo me suelo acostar pronto porque yo me escucho y me hago las oraciones me escucho mucho escucho la radio me escucho me escucho a las ocho y media porque me escucha el programa todo cuando es la sal de la tierra todos los programas porque me los sé todos aunque me pongo nerviosa y no sé decirlo vete ya y te pones en la radio y ya te estás escuchando y porque me iba a misa pues uy todos los domingos a misa todos los sábados a misa esta mujer es idiota bueno insultos entonces yo terminé por y yo hablé y entonces mire yo pues yo dije yo lo siento mucho pero voy a pedir el divorcio porque yo no puedo continuar así y eso hice estoy sola me vine aquí porque estábamos en Madrid y él se ha quedado en Madrid y yo me vine aquí a Candeleda que tenía yo había heredado las casas de mis padres y aquí estoy sola pero estoy con mucha paz desde que le he dejado tengo una paz interior bueno hermosa porque me dedico a mis oraciones yo me rezo mis rosarios mi rezo yo sola dos rosarios uno por los distintos otro por los santos pero vamos a ver pero la causa del divorcio que es lo que importa ahora en este programa ha sido la pornografía sí sí muy bien la pornografía muy bien la causa de mi divorcio la pornografía muy bien pues muchísimas gracias desde Ávila muy amable por llamarnos muchas gracias muy amable continuamos aquí en el 91 005 94 94 19 pues para contactar conmigo me preguntan que hay gente que quiere pues la vida como es arroba radiomaria.es la vida como es arroba radiomaria.es personas que nos quieren hacer algún alguna pregunta o algo si quisiera también agradecer a Mabel Franco Buendía que nos ha escrito Elizabeth Cecilia Yucailla desde Palma de Mallorca Pepita Más gran programa desde Valencia Mabel desde Diamante Entre Ríos Argentina Baltazar Luna desde Tijuana Margarita Caminer desde Alemania Berlín Raminos Cabezamato buenos días por estos programas son muy necesarios que Dios los bendiga Miki Monroy Vestar me encanta este programa muy actual enhorabuena lo comparto con mi hijo y más personas saludos desde Toledo muchísimas gracias a todos por escribirnos ya saben pueden llamar al 91 005 94 19 que no les dé vergüenza si van a ayudar a alguien cómo le va a dar vergüenza ayudar a alguien 91 005 94 19 sigue el doctor Rojas hablando aquí de de esta lácara terrible que tiene una enorme influencia no solo en los jóvenes y también en los alumnos degrada al ser humano lo rebaja lo convierte en alguien que solo ve en la mujer la posibilidad de tener algún tipo de constante sexual desdibujándose otras muchas posibilidades de la relación hombre-mujer además es una mentira sobre el sexo porque ofrece una imagen de la sexualidad utópica irreal delirante absurda y que se convierte en una obsesión de distintos grados según el nivel de consumo que esta persona tenga una obsesión o sea que uno termina obsesionado con este tema o sea que no es en fin el tema obsesionarse con algo aunque sea muy bueno no es bueno pero obsesionarse ya con pornografía o sea sin embargo alerta este doctor hoy para muchos la educación sexual la hace la pornografía pornografía y masturbación forman un binomio es el sexo con uno mismo viendo encenas de este tipo tirando de archivo de imágenes que se almacenan en la memoria se busca sexo rápido inmediato sobre la marcha que a la larga incapacita para tener una relación de pareja sana positiva y madura un sexo desvinculado de usar y tirar relaciones íntimas con alguien que pasa cerca y poco más placer sin alegría gozo sin felicidad es una esclavitud que parece libertad pero es un espejismo es esclavitud algunos te lo dicen es esclavitud o sea que no es solo el doctor sino que ya algunos de la gente que puede venir a verte o que puede te dicen que que parece una esclavitud tengo aquí más testimonios no estamos solo con con esto porque estos testimonios hay muchísimos y de y de aquí tenemos al al en una página una plataforma web que se llama dale una vuelta dale una vuelta se busca en internet y ahí te pueden .org dale una vuelta .org ahí te te pueden digamos ayudar hay un apartado que pone necesita ayuda y ahí pues te puede te puede te pueden ayudar es muy interesante esta página y igual que la anterior que he dicho fight the new drugs es también muy interesante y aquí tenemos a dos doctores que nos hablan también uno de ellos es bueno vamos a ir primero a una llamada palma de mallorca buenos días hola buenos días dígame bueno a ver yo fui madre muy joven y es verdad que que bueno no sé si llego a ser adicción pero si jugué empecé a ver pues esto yo ahora estoy casada y veo las consecuencias por mi parte en primer lugar y bueno es cierto que no puedo entrar en juicio con mi marido pero sé que él también y ha sido a ver si puedo explicar estoy un poquito nerviosa no se preocupe no se preocupe señora si esto no no pasa nada llevo pues llevo 12 años de matrimonio pero es cierto que al haber empezado el noviazgo mal mal porque estaban viendo mal lo hice usted porque estaban viendo pornografía si la ignorancia pues caes en este mundillo que no tiene importancia para la sociedad pero es abismal porque bueno si yo no me he separado es gracias a Dios pero esto crea heridas profundas pero muy fuertes y bueno yo lo que decía no puedo entrar en juicio con mi marido porque yo sé las consecuencias y yo lo estoy viviendo pero es cierto que si la gente supiera si sin pornografía puede haber una relación sexual plena con tu marido de cuerpo y alma y no es necesaria yo quiero decir yo me he podido curar pero quizás mi marido no entonces querida veo yo yo sufro un poquito en el sentido de que yo siento que él no vive la sexualidad como yo pero y yo sé que es por eso entonces me alegra a lo mejor escuchar programas como el suyo porque me hacen ser más consciente aún ¿no? y bueno como soy cristiana pues rezo por él porque tengo la esperanza de que algún día pues pueda digamos disfrutar de la sexualidad en esa plenitud y curar las heridas de de ese haber empezado mal ¿no? o sea que eso usted lo achaca que esto es consecuencia de haber visto sexualidad seguro además yo llegué un momento en el matrimonio que decía bueno pues a lo mejor si la veo con él pues satisfacer su estar ahora he llegado al punto pues que me siento libre de decir pues no no quiero hacer esto porque no me apetece porque realmente no lo necesito quizás ¿no? pero ha sido un proceso y en un evolucionamiento de la experiencia digamos en el matrimonio y la vida conyugal pero sí bueno que si puede ayudar mi testimonio en el sentido que se puede arreglar con mucho cariño pero crea heridas muy profundas y y bueno que a la gente que dice que esto no pasa nada que esto es normal que es que hay que ser modernos que eres un estrecho ¿usted qué le diría? para nada que no que para nada que o sea en el matrimonio es es algo uno marido y mujer y el senso que no tiene que entrar nadie más ni visualmente ni físicamente porque es verdad que he escuchado también terceras relaciones con otras personas y tal que basta o sea si la gente supera la plenitud de la sexualidad en el matrimonio es que si fuera consciente de que puede ser algo sobrenatural ¿no? se puede llegar a decir que no hace falta la sexualidad visual ni no sé bueno no sé si podría ayudar a alguien por supuesto me quedo con heridas profundas que acaba usted de decir heridas profundas muchísimas gracias desde Mallorca muy amable muchas gracias yo tenemos aquí otros otros digamos testimonios de Nacho Calderón director del Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía aplicada hay un problema muy real de adicción a la pornografía sin embargo considera que es un tema tabú del que no se puede hablar Nacho Calderón afirma que se mantiene un silencio pese a que la sociedad se tilda de moderna y sin prejuicio porque cada uno puede hacer lo que quiera pero la realidad es que el hecho de que la esposa la hija la suegra o la madre sepa que se está consumiendo pornografía de manera habitual no se considera como un uso legítimo de la libertad y por eso muchos permanecen en silencio es un tema pues igual otro tema aquí nos traen otros desde Buenos Aires desde Buenos Aires nos escriben Olga Ortega buenos días estoy escuchándole horrorizada con los datos que ha dado sobre el hijo enganchado a la pornografía tengo un hijo de 14 años y me da pavor que caiga o ande en estas cosas de hace tiempo que se ha vuelto más cerrado y no cuenta como cuando era más pequeño yo la verdad no sé cómo hablarle de estas cosas sin que cierre en banda pienso que es normal que cambie el carácter por la edad pero no sé si puede haber algo más pues hay que buscarlo Olga es lógico porque están descubriendo su intimidad eso también es verdad pero habrá que buscar yo le diría que si es un hijo que hable su padre Eva María Parrón buenos días tengo en casa un adolescente que en enero cumple 14 años además de hablar con él sobre este tema su padre y yo estaría bien que escuchara este programa pues yo creo que según lo más duro que sea el chaval pero que lo escuche lo escuche primero su padre pero yo no pondría inconveniente con 14 años ya los chavales en los colegios hablan de todo lo humano todo lo divino y todo lo periflástico o sea que que yo por mí no veo mucho inconveniente pero ustedes son sus padres muy bien amigos hemos terminado es una pena porque aquí queda mucho pero hemos terminado ya saben ustedes cómo está el patio pongan todos los medios y ya saben si quieren este programa escucharlo el podcast de Radio María si quieren escucharlo también lo pueden escuchar en podcast de de iVox José María Contreras La vida como es si quieren pedirlo 91 8 2 2 80 10 marca el teléfono desde ya y se lo mandamos a casa si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es recomiéndeselo a las personas que nos están viendo por Facebook Live porque esto queda en la red y pueden entrar mañana en Facebook pasado y se puede ver y escuchar el programa sin más amigos nada más hasta el miércoles que viene no se olviden tienen una cita aquí a la 11 hasta luego no se olviden de la Y así finaliza en Radio María La vida como es Un programa dirigido por José María Contreras